Iniciamos Al fin, al fin, comadre, al fin, al fin Bueno, bienvenidos al primer episodio de Supercopadas Supercopadas Estamos muy contentas y también muy nerviosas de estar aquí, la verdad No le podemos mentir Pero, nada, es un proyecto que nos hace mucha ilusión Y que la comadre y yo estamos de verdad llenas de energía y de euforia Sí, así mismo es Estamos nerviosas Creo que se nota en la expresión corporal En la risa, nos vamos a ir soltando Exactamente Bueno, la comadre, por así decirlo, tú tienes un poquito más de experiencia en esto Y sí, obviamente Y aunque yo haya sido bailarina y sepa ahí algo de expresión corporal y no sea tan tímida Es diferente Es totalmente distinto El tema de las cámaras Igual para mí también es nuevo porque yo lo que hacía en YouTube Que ustedes obviamente me conocen Era solo Y solo no da tanto cringe como estar con alguien Obviamente porque es una experiencia totalmente distinta Así mismo Bueno, nada, empezamos Empezamos hoy Con lo que tenemos A mí me encanta, me parece que está lindo todo Nuestra mesita Nuestro micro Todo, todo el set Todo lo que tenemos Y así es como se hacen las cosas Hay que empezar con lo que se tiene porque si no siempre ponemos como excusa que falta algo más Y falta algo más Y nunca se hacen las cosas Y lo hemos hablado anteriormente Y va un poquito Ese tema, ¿no? Con lo que estamos y con lo que queremos Para este podcast Exacto Que cuántas veces no nos quedamos con las ganas de hacer cosas Y nos ponemos nosotros excusas con el simple hecho de hacer ejercicio Que a quién no le ha pasado A todo el mundo nos ha pasado Que no hago ejercicio porque no tengo dinero para ir para el gimnasio Por ejemplo O ya lo tengo Entonces no tengo ropa O sea, a mí me han dicho miles de personas No tengo ropa Bueno, yo soy una de esas No tengo ropa Y yo era de las que decían No tengo ropa Y literalmente Se te parece No necesitas ni siquiera ropa Exacto No, yo soy O sea, yo les voy a confesar algo Pues por el tema del ejercicio Yo soy la mamá de las excusas O sea, yo tengo la excusa de la ropa Yo tengo la excusa de la energía Yo tengo la excusa del tiempo Todas las excusas había ahí por haber Y sé que es algo que necesito Que me va a hacer bien Pero bueno La voluntad está un poquito escasa Sí Pero igual depende de lo que uno quiere Y de que uno sea consciente De quiero esto Lo voy a hacer Y eso es lo que estamos haciendo Con este podcast Exactamente Así que aplausos para nosotras Que nos atrevimos Que dimos ese paso Y bueno, poco a poco Esperamos ir creciendo Esperamos que a ustedes también les guste Y les cope Así que nada ¿Por qué el nombre? Cuéntanos Súper copadas La verdad es que fue bastante complicado Elegir el nombre Indecisa 1 Indecisa 2 Total No fue nada fácil No, estuvo complicado La verdad Estuvo bastante Porque en realidad queríamos Como que abarcar bastante En el mismo nombre Digamos Como que no encasillarnos en algo Y era complicado O sea Somos venezolanas las dos Estamos viviendo en el sur En Uruguay Así que queríamos Como que Que el nombre dijera todo Indecisa 1 Y bueno Creo que Puede ser Exacto Creo que lo encontramos Bastante Bastante Parecido a lo que queríamos Exacto Pero Obviamente Era complicado Lo que estábamos buscando Pero a mí me encantó Estamos contentas Con el nombre La verdad Bueno Para que no sepa Copado Es una palabra Que se utiliza Aquí en Uruguay No sé si en Argentina También Pero Se refiere a algo Que Que está chévere Que está Que está bueno Que está cool Que está de más Exacto Es como una palabra Con entusiasmo Algo como que Bien Exacto Así que bueno A mí me encantó La verdad A mí también Podemos empezar O partir De cómo nos conocimos Qué hacemos Nosotras dos aquí Qué hacen estos dos Vividos Cómo se unieron Cómo se unieron Qué hacen aquí Y qué es lo que ha pasado Para que hoy Estemos haciendo este podcast Y bueno Fue muy loco Tenemos que decir Que ya tú tienes Yo Acá en Uruguay Tengo cinco años En Uruguay Y yo tengo Ocho meses Ocho meses Siete meses Ocho meses Ocho meses O siete Por ahí Ya Habíamos migrado Hace mucho tiempo Igual creo que Más o menos En los mismos años Pero bueno Yo me encontraba En otro país Y ahora Coincidimos aquí Como una casualidad Literal de la vida Súper loca Yo Me encontraba En otro país Yo estaba en Perú Yo estaba en Lima Y me quería Venir para acá Y con mi primo Tengo un primo Que él a su vez Tiene una prima Que está acá En Uruguay Está acá en Montevideo Yo le empecé A escribir a ella Me acordé Que ella estaba aquí Le empecé a escribir Le dije Que me contara Cómo era la movida acá Qué tal Qué le parecía Todo eso Y bueno Ella obviamente Muy amablemente Súper linda iba Me empezó Como que a guiar Como que a Me dio todos los piques Tal cual Me dio todos los piques Como dicen aquí Los todo Todo Todos los datos Los tips Todo Y bueno Resulta que Esa persona Con la que ella se comunicaba Es mi cuñada Así que por ahí viene El lazo El lazo Empecé a buscar Cuéntelo Hernando Esto lo picas Sí, obvio Lo picas Empecé a buscar Videos Por YouTube De Cómo era Montevideo Cómo era Uruguay Todo eso Y me consigo Con un chamo Venezolano Que se llama Armandonis Tiene un canal de YouTube Tiene todavía Y nada Y nosotros Nos cayó súper fino Habíamos visto Como que otros videos Este Y no Como que no conectábamos No sé No Bueno Está bueno Pero Nos quedamos viendo ese Exacto Nos quedamos viendo Como que ese canal Y ya estábamos así Esperando el otro video En las noches Súper fan Súper fan Del cual Bueno En una de esas Que estoy viendo el video Otro video Está el del video De La Paloma Viaja de La Paloma ¿No? Nos fuimos de vacaciones Los cuatro Estamos viendo el video Y sale Ivana Que es Mi cuñada Su cuñada Mi amiga Su conocida La prima de mi primo Con la que yo estoy hablando Y yo digo Que así Ivana Y sale el novio de Ivana Que es el hermano De Ro Y yo no entendía nada Le escribí Y digo Mira estoy viendo unos videos De un chamo y tal Y tú sales en el video No entiendo Que así como que Es que la verdad O sea Cuando Después que nos conocimos Después que yo Escuché toda esta historia Que ellos veían los videos De Armando Y que obviamente Ya se contactaba Con mi cuñada Que era su conocida A mí me pareció Súper loco Porque es demasiada Coincidencia junta Literalmente O sea Fue como que Ella obviamente Se puso en contacto En contacto con mi cuñada Y después Ya estaban viendo Los videos de Armando Sin saber Que mi cuñada Y Armando Se conocían Exacto Toda una locura Todas unas conexiones Extrañas Y todas coincidencias Unas conexiones del universo Me acuerdo clarito Esto no se me olvida Que estábamos Preparándonos Para venir Y Armando Empieza a subir Historias De que se estaba Congelando De que tenía No sé cuántas Capas de ropa Y yo me quería morir Yo decía Ay qué tan frío Puede hacer en ese país Yo me voy a morir Yo me voy a comprar Unos guantes Unas botas Me voy a comprar de todo Y por eso Porque como que Nos llevábamos mucho Desde el video Y ni nos íbamos a imaginar Que íbamos a hacer Una inmugre Nada que ver Y fue De ese momento Después Ponte tú Que nos hayamos reunido Dos veces Una vez más Con Ivana Sí, sí Porque hay que decir Que ella Ella y el novio de Rob Vivimos un poquito Alejados Y nosotros vivimos Más en el centro Entonces nada Fue como que Nos reuníamos Fue súper natural Y súper No sé Sí, nos encontrábamos Tipo por 10 horas Entonces nada Después de esa salida Del bar Ponte que Hayamos Coincidido Dos veces más Con Ivana Sí Y ya después Nosotros aquí metidos Exacto Sí Me pensé Como que si le molesto Al un día Para nada Me aviso Mira Para que es un placer Que compadre usted Que hagan a mi morada Porque así fue tal cual Exacto Y como nació esto Porque También fue Súper genuino Súper natural Súper genuino Porque Yo la verdad Yo lo quería hacer Como que desde hace tiempo Con unas amigas En estos días Fue que se les comenté Pero siempre Le decía Como que quiero hacer esto Pero normal Nunca pensé ejecutarlo Tan rápido Y porque Decía lo mismo No tengo los medios No tengo con qué Y en un día Le digo a Ro Ro como que también Claro Yo por mi parte Ella obviamente Ya tenía la idea Yo por mi parte Pero una idea Muy vaca Que se me ocurrió Y después se durmió Y quedó En la nube Quedó en la nube Exacto Yo por mi parte Obviamente O sea Ustedes saben que tenía El canal de YouTube Subía videos sola Pero no había subido Más videos Yo diría que iba A arrancar El 2023 Con todo Con súper contenido Con demás Y en realidad No fue así Subí dos videos Después no subí más videos Se cae a comer No subí más videos Y En realidad Me estaba como replanteando Si eso realmente Era lo que yo quería hacer Y No O sea Como que empecé a hacer videos Así en casa Tipo podcast Pero solo Es muy distinto Es como que Nunca tienes como Una Una respuesta Otro punto de vista Y nada Cuando la comadre me plantea Que tiene esa idea Le digo Bueno Hagámoslo juntas Porque yo también Lo quería hacer Yo soy más de tipo podcast Más de tipo hablar Más de conversar Más de debatir temas No Y que siempre lo hacíamos Sin esto Sin estarnos grabando Era como que Vamos a tu casa Y Nos poníamos unos temas Profundos Cada vez que nosotras Nos encontrábamos Era eso Era como que nos uníamos A hablar Y a Podíamos pasar Hora y hora De cualquier tema Entonces dijimos Bueno Vamos a grabarlo Y vamos a A ver qué pasa A ver qué tal Hacer un podcast Y aquí estamos Sí Entonces Fue así también Como tú dices Natural Fue genuino Yo te dije ¿Y si hacemos un podcast? Y dije Fue como que Y ¿Hace cuánto tiempo Hace Hace Antes del viaje Antes de ir a Argentina Porque fuimos a Argentina Porque fuimos a Argentina ¡Argentina! ¡Argentina internacional! ¡Argentina internacional! Fueron nuestras vacaciones Y Miren nuestro Outfit hoy Entonces se lo tenemos que Mostrar Porque esto está divino Nos las compramos En Argentina Al igual que nuestros divinos Arcillos Que nos los regaló Una amiga Y Y nada Fue un viaje divino Donde en realidad Yo iba por mi lado Ella iba por Por su lado Con su pareja Y Dijimos así como que Bueno Allá nos vemos ¿Qué día nos encontramos? Nos encontramos En algún momento cuadramos Ahí En algún momento cuadramos Y vemos en donde nos encontramos Y la verdad es que Todos los días Nos vimos Todos los días Estuvimos juntos Todos los días Nos escribimos En la mañana Ya están listos ¿Qué hora se ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos encontramos? Obvio Entonces terminamos Haciendo el viaje Obviamente juntos Y terminando de planificar Todo lo que era Del podcast Sí Y Fue súper lindo ¿Qué fue lo que más te gustó De Argentina? Ay me gustaron Veras cosas La verdad Me sorprendió mucho Porque Uruguay Es completamente distinto Y Y Argentina Es muy grande Muy masivo Me recordó mucho A Venezuela En ese aspecto Que todo queda Bastante retirado Bastante lejos Por obviamente Lo grande que es Pero Me encantó Lo variado que es Me encantó El jardín japonés Me encantó El obelisco Quedé loca Y quedé enamorada De ese lugar Y obviamente Voy a volver a ir Porque no me alcanzaron Los días Para poder recorrer Todo lo que hay que recorrer Claro No hay quien Por ejemplo Yo Mi perspectiva Antes de conocer Argentina Y antes de conocer Uruguay Tú dices Son iguales ¿Qué es lo que le pasa A la gente aquí? A la mayoría Con nosotros Los venezolanos Y los colombianos Y los cubanos Dicen Todos son iguales El país Esa era mi perspectiva Uruguay Y Argentina Son iguales Toman mate Hablan iguales Son bien diferentes Amo a los dos países Me encantan O sea De verdad me encantan Son bellísimos Y nada Son bien distintos Hasta la manera de hablar Hasta la manera de tomarse el mate O sea Todo Si tiene sus cosas Obviamente cada uno Que los hace especiales Y que los hace particulares Yo también Tengo que volver a ir Lo tenemos Que volver a ir Para Argentina Porque Es una ciudad hermosa Siempre te queda mucho Por recorrer Es demasiado grande Y no te alcanza Y menos que nosotros Tuvimos tres días Nada más Tres días Cuatro días Cuatro días Entonces Nada Pero nada Viajamos Pasamos lindo Unas vacaciones Realmente merecidas Porque La necesitábamos Deliciamos Comimos el vino Nosotras Bueno Yo también estaba en Perú Muchos de ustedes saben Porque lo he contado aquí Y la comida peruana Para nosotros Es O sea Es un antes Y un después Después que tú comes La gastronomía peruana Tú dices Como que Esto En algún momento Tengo que volverlo a comer Porque es una vaina Deliciosa Tal cual Así que Bueno Como dicen aquí Nos partimos la boca Comiendo comida peruana En Argentina Un poco raro Pero Porque la gente dice Ah bueno Pero come comida argentina ¿No? También En Recoleta ¿No? En Palermo Era ¿Palermo? Creo En Palermo Se llama Plaza Bueno En Palermo El lugar donde están Todos los bares En un restaurante De comida peruana Que se llama La congura Dora Se llama Dora Lo mejor es que Me pude reencontrar Con un amigo Del liceo Imagínate tú O sea Quien Quien es chef Quien es chef Y estuvo Brutal la comida Estuvo demasiado Delicioso Nada La pasamos divina De verdad La pasamos súper bien Muy muy bueno Si tiene la posibilidad De estar en Uruguay O está cerca Frontera Con Argentina De ir a Argentina Hablo porque Hay que aprovechar Hablamos de algo importante El tema Económico Que hay allá Actualmente Si bien es cierto Quizás no favorece A las personas Que viven allá Por ejemplo Nosotros Viviendo en Uruguay El dinero Obviamente termine Mucho más No es un secreto Para nadie Que Uruguay Es un país Bastante caro Bastante costoso Donde se gana bien Pero donde también Se gasta Un montón Se gasta bien Exacto Se gasta bien Y con el dinero Que haces aquí Yendo a Argentina Obviamente las cosas Te salen muchísimo Más económicas Pero no saben Bueno Los que no saben No saben cuánto Cuánto más económico O sea Se puede turistear Se puede dejar Turistear acá Por ejemplo En Uruguay Es bastante costoso Entonces Si tú tienes días libres Y obviamente Tienes plata Para hacerlo Estaría muy buenísimo Que vayas para Argentina Porque la plata Te va a rendir El doble Puedes hacer Muchas más cosas Tal cual Que turistear acá En Uruguay Que no digo que esté mal Pero si quieres conocer Otro país Está bueno Está bueno Como toda la gente Que viaja Que va para allá Que aprovecha Nuestra Nuestra cosa Que necesitamos Obviamente Y nada Fue divino La verdad Si tienes Lo que yo quería Háganlo Que yo quería Desde hace tiempo Ajá Me lo compré En Argentina Por cierto Y es El mate Pero ayer hice Mi primer mate Y me quedó Horrible Es una ciencia Esto Es una ciencia Esto es una Tradición Milenaria Ancestral Yo lo veía antes Como que Ay que fácil Que fácil No es fácil Su estrategia Ayer me hice Mi primer mate Me quedó horrible Porque le eché O sea Le puse demasiado Le puse demasiada hierba Y nada Vamos a hacer Mi segundo mate Aquí Bueno Acá tenemos el mate Y tenemos la boquita La canaria Dicen que es como Que es bien fuerte ¿No? Yo no sé Bueno Yo he escuchado Yo he escuchado Que la baldo Ah no sé Porque aquí hay Distintas Estamos hablando Si los uruguayos Este nos Escuchan Nos quieren Dar una clasecita Porque no sabemos No y esto No es nada investigado Literalmente Es lo que uno escucha No sé qué Y seguro Este lo compramos Porque estaba Todo a 25 Puede ser Buen dato Buen dato Si quieres agarrar Una oferta y canta Te da todo Exacto Este Nada Yo hice Uno Como te estaba diciendo Que me quedó Súper mal Porque le eché demasiado Lo tuviste cuando lo traje Tú lo ahogaste Y más te lo ahogaste Literalmente Mira pero no es hermoso Es hermoso Es hermoso Es hermoso Divina Entonces yo lo había puesto En Instagram Y un chamo Que conozco Que es uruguayo Me dijo como que Tienes que Me hizo un tutorial Cállate la boca Con unas imágenes Me dijo Me dibujó Como decir El mate Y me puso Una línea así Y me dijo Esto es lo que Tienes que llenar De hierba O sea Literal es un poquito A comparación De la base Es así porque Tiene que ser de lado Claro Exacto Entonces vamos a echar Vamos a ponerle La hierba Ahí ASMR ASMR Entonces ves Como que la pones así Un poquitico Un poquito más ¿Sos un poquito? No, no Vamos a echarle un poco más ¿O es todo lo que vas a utilizar? No sé Por favor No sé Escribe abajo En los comentarios Los pasos a seguir No sé si es mucho No quiero que me quede Como el de ayer Creo que así Así A mí me parece Más aceptable A ver ¿Y la bombilla Cómo la metes? La tienes que tapar Con el dedo Con el dedo Y ponerla aquí ¿Ves? Como abrirle un huequito Como abrirle un huequito Muestra Muestra aquí No sé si se alcanza a ver ¿No? Pero Y ya lo abrimos No, pero Tanto no creo Ahí ves Está la hierba Del aito Y la bombilla Exacto Póngale su dedo Ahí Ay no Se me daña ¿Ves? No sé ¿Ves? Tiene que quedar así Como una montaña Ahí está bien Ahí está la montaña Yo la veo Y bueno No tenemos termo No tenemos termo No tenemos termo Y dato interesante Agarramos agua caliente ¿Lo decimos? Sí, dilo Agarramos agua caliente De lavamanos Porque Íbamos a obviamente Hervir con una gente decente En una ollita Agua para hacer el mate Pero Armando Del señor que hablamos Anteriormente Se lleva El yesquero Yesquero para los venezolanos Encendedor ¿Encendedor o...? Sí Para hacer fuego en la cocina Para prender la cocina Él tiene una obsesión con los yesqueros Y se lo llevó Entonces no pudimos prender la cocina Pero como nosotros queríamos mostrar Y tratar de hacer el mate ¿Verdad? Agarramos agua de la canilla caliente ¿Ok? Pero bueno Es simplemente para 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 practicar Hacemos una montañita ¿Ves? Que te queda diagonal Tapas aquí Ok Y le metes el agua Y aquí En este lado Donde está vacío Tú le vas a poner el agua Donde está vacío Exacto ¿Ves? Claro La montaña no se cae nunca La montaña no se cae Y no hay que mover La bombilla La tienes que dejar ahí La tienes que dejar ahí O sea Como que Es como para que se asiente la cosa ¿No? Eso Ok Y Igual siento que me quedo mal Porque la bombilla no está tan ¿Me entiendes? Tan dura Eso Tiene que quedar dura Ahí va Eh Me da emoción Y los primeros árboles El primer Trago Chupo Es como Siempre dicen que es como que Amargo Malo Todo eso Pero te trae hierba Y todo Trae un poquito Creo que está mal Porque me trajo hierba ¿Trae hierba? Esa es mi pregunta Tienes que O sea Pruebas el montecito Cuando tomas O no debería salir eso Gente Necesitamos a alguien uruguayo Que nos pueda explicar Porque la verdad es que Nosotras no No sabemos Está chimbo Se sigue saliendo tierra No sé si es porque es el primero O es que lo hice mal Esto es una ciencia En serio A ver Y tiene que sonar Cuando usted Un uruguayo Le dé Le invite Le da De su mate Usted Le echen el agua Y no es que Un chupito y ya Un chupito y ya No Tiene que sonar así Exacto Si no suena así Usted no se tomó Su trago de mate Pero ves La bombilla se mueve Está mal hecho Pero ya va La bombilla queda como Presionada Queda como fija Y no se puede mover Yo creo que sí Queda como fija Bueno Veamos Echamos más Vamos a ver Es que nosotras también Nos ponemos a inventar Porque Ponemos a inventar Si uno desconoce Que no sabe Que uno se puede hacer Estas cosas Tal cual Va a ver Yo voy a probar Eso que estás haciendo No lo puedes hacer Mover la bombilla Mover la bombilla Ya la cagué Dale, dale Siento que no Te va a gustar cero Es que me trajo Mucha hierba Entonces está mal Estamos haciendo algo mal Bueno Lo intentamos Nosotros le queríamos mostrar Porque estamos Estamos literalmente Se está poniendo mejor Si Porque no La bombilla está más fija Y no me salió Tanta hierba Está mejor Bueno Yo creo que a mí me gusta Porque yo Siempre he tomado Siempre no Como desde hace 5 años Para acá He tomado Café Bueno Café me lo tomo sin azúcar Y es amargo Me tomo Tomo Tés verdes Yo te di una cosa Sin azúcar Entonces normal Lo que a la gente No le gusta A la gente O sea no a la gente A los que no son de aquí Les parece muy fuerte Es que claro Es un sabor adquirido A mí me parece Que es un sabor adquirido Cuesta un poquito En el paladar Porque el café Bueno tú le echas un poquito De azúcar Y sabe rico A mí particularmente Mi primer acercamiento Con el mate Fue en el trabajo Me dieron a probar De mate De alguien Y bueno nada O sea fue como que Yo me estaba durmiendo Y me dijeron Ay tómate un poquito De mate La estoy dando Con este mate Dios 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 Que vergüenza Con la gente Y me dieron a probar Yo me estaba durmiendo Y fue como que bueno Pero tómate un poquito De mate Eso te anima Te desperta Bueno señores Yo estaba bostezando En ese momento Trabajada de cajera Y me dieron ese Chupé el mate Y de verdad Sentí que Pues así como que Me despertó Que te activa Que te funciona Y después no volví a tomar O sea si es amarguito No es un sabor muy rico Que tú digas como Para tomarlo todos los días Pero para mí Me parece que es un sabor Adquirido Que con el tiempo Uno le va obviamente Agarrando más Más el gusto Puede ser Tal cual Yo creo que O sea a mí me gusta más Porque como te digo Tomo cosas amargas Bueno la comadre dice Que ya funcionó O sea que sí Resultó Importante es con un termo Ah obvio Para que se mantenga El agua calientita No con agua de escanilla De lavamanos Tengo el mate Me falta el termo Me falta el termo Pero bueno Si alguien nos quiere Regalar un termo Un día a la vez Bienvenido sea No no Qué loquita Me ibas a decir algo Ah sí Yo hoy tenía algo Para contar Y te dije No me lo digas hoy Ahora Dímelo Cuando estemos grabando Bueno esta mañana Me desperté obviamente Y estaba con el teléfono Porque la ansiedad Por el capítulo Por el episodio Me tenía demasiado Eufórica Y me puse a ver Instagram Y vi un post Que me gustó muchísimo Porque justo fue como que Lo envió el universo Que hablaba del precio Del novato ¿Usted sabe qué es eso? No sé qué es O sea me puedo imaginar Yo le doy un acercamiento El precio del novato Es el precio Que tiene que pagar La persona Porque todos obviamente Haciendo algo En algún momento Desde el principio Comenzamos siendo novatos ¿Verdad? Es ese sentimiento De incomodidad O ese sentimiento De miedo Al principio Y bueno Me pareció bueno Traerlo a la mesa Porque ya que nosotras Estamos haciendo El primer episodio Y sentimos miedo Sentimos ansiedad Y todo lo demás Es un precio Que se tiene que pagar Para poder Lograr algo En la vida ¿Me explico? O sea que es un sentimiento Que así lo sientas Si no pasas por él Y no lo transitas Quiere decir Que no vas a lograr nada ¿Me entiendes? Porque es como que No sales de tu zona De confort ¿Bien? Está bueno Me gusta Es verdad Y decía también Que el precio del novato Es como ese boleto Que tienes que pagar Para poder entrar Al proceso O a la parte De crecimiento ¿Me entiendes? Como que es como El inicio Para tú empezar A crecer Y para poder empezar A crear algo bueno Y que obviamente Te dé frutos ¿Me entiendes? Entonces Me pareció bueno Traerlo Porque nosotros Ahora En este episodio Estamos pagando El precio del novato Me encantó Me encantó Pagando la novatada Como se puede decir Por ahí No podemos dejar De hacerlo Porque un día Nos delió la cabeza Porque esta semana No hay excusa No hay excusa No hay excusa Gaste 30 mil en la vez Usa Usa Yo iba a decir lo mismo Entonces nada Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Sí o sí Porque vamos para arriba Vamos para arriba Habíamos hablado ayer Estábamos hablando Que estábamos reunidas Se me acaba de ocurrir El debate que teníamos De lo del estornudo Verdad Bueno En la reunión Que tuvimos ayer Con nuestros allegados Surgió el debate De ¿Por dónde se estornudó? Es que da risa Pero O sea Es un tema simple Pero cuando lo empiezas Empiezas a andar En esas aguas Se vuelve complicado Porque hay gente Que tiene distintos puntos De vista Tú dijiste ¿Por dónde se estornuda? ¿Por la nariz o por la boca? ¿Qué dicen ustedes? Déjenlo en los comentarios Ahí se abre el debate De por dónde se estornuda Yo dije Yo digo que por la nariz Yo dije por la nariz Y esta semana Todavía se me escuchó Un poquito en la voz Tenía gripe Tenía un gripe horrible Y el día que estábamos Discutiendo El primer día Porque llevamos dos No sé Como tres días en eso En ese debate Yo estaba en mi media Del trabajo Y estaba chateando En el grupo que tenemos Y yo dije Por la nariz Tenía gripe Y bajé Y cuando empecé A estornudar Estornudaron Señores Por la boca Mentira No se estornuda por la boca Pero en Viste que tú lo pones En Google Según en Wikipedia Yo no lo busqué Lo dice mi cuñada Que ella es todo Google Todo lo que dice Wikipedia Todo lo que ella busca Por internet Yo no lo busqué La verdad Pero según dice Que se estornuda por la boca Yo no lo sé Y eventualmente Por la nariz Y cuando bajé ese día Empecé a estornudar Por la boca Y tal cual Eventualmente Por la nariz Entonces Parece tonto el debate No me he puesto Como a pensar Así de donde viene El estornudo Pero Yo siento que Estornudo por la nariz O sea Mi nariz es un poquito Protuberante Y yo creería Que estornudo por la nariz Igual un argumento Válido En el que yo llegué A la conclusión El día de ayer Es que cuando tú Estornudas No te sale saliva Cuando tú estornudas Te sale moco ¿Saben las dos cosas? ¿A ustedes sale saliva Cuando estornudas? Conchale un poquito Le doy como todo No, no, no No Y Bueno, no sé Yo Yo creería que es por la nariz Ustedes Déjenlo saber en los comentarios Porque según mi cuñada Hizo una encuesta En el trabajo Que le preguntó A un montón de gente Y todo el mundo decía Que se estornudaba por la boca No sé Un debate ahí Les dejamos Nada más Para que lo piensen Y para que sean conscientes Cuando estornuden Para que le preguntes a tu mamá ¿Por dónde estornuda? ¿Por la nariz o por la boca? Es bueno saberlo No queremos saber de otras partes Queremos saber nada más Si por la nariz o por la boca No, no, no Muy fuerte Que lo que habíamos hablado de Para que queremos el podcast Creo que ya lo mencionamos un poquito Pero tenemos ideas brutales Que las podemos materializar Tenemos O sea Queremos que sea como una ventana Para nosotros aprender Para nosotros divertirnos Para nosotros disfrutar Para nosotros quizás Analizar cosas que En la semana Con el corre-corre Reflexionar Del trabajo Y de la vida cotidiana Quizás no nos sentamos un poquito No pisamos No ponemos pies en la tierra A pensar cosas Y por qué no A futuro Inventar Inventar Invitar Gente que Que nos sume Claro Que quiera también compartir Dar su punto de vista Claro Me parece que como La descripción que tenemos ahora En nuestro En nuestro perfil de YouTube Es eso Somos Mujeres apasionadas Creativas Divertidas Que obviamente con el podcast Nuestro propósito es ese Es como que Liberarnos un poco Drenar Hablar Que es algo que nos encanta Bastante Y que bueno Si lo hacíamos sin la cámara Ahora haciéndolo con la cámara Compartiéndolo con ustedes Le podemos sacar Provecho Y puede ser algo Puede ser algo Fructífero O sea Los podemos entretener Todos podemos generar Esa conversa Bien chévere Así que nos pareció algo cool Nos pareció algo cool Tal cual Nos tienen que apoyar Y nos tienen que Tienen que compartir Nos tienen que dar amor Nos tienen que dar amor Como en mi corazoncito Tienen que dar amor Y fueguito Fueguito y corazón Corazón Tienen que compartir Tienen que suscribirse Me siento rara Comadre Porque yo No Ustedes no decían Eso Claro A partir de hoy Nos comparten Suscríbete Comenta aquí abajo Y genera debate Pero es verdad Lo tienen que hacer Para que nos apoyen Si les gustó Si no les gustó También Comenten Todo es válido Todo es válido Y nada Seguimos Sí Paramos No Somos súper copadas De estar aquí De poder compartir Con ustedes Claro que sí Estamos copadas Demasiadas Estamos copadas Estamos felices Y nada Pero lo terminamos Nos fuimos Nos fuimos Chao Hasta la próxima